Yo sigo muriendo por tener... Nacho se ha convertido en uno de los artistas venezolanos más queridos. De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy sin ti. Mi queridísimo Nacho, nuevamente visitándonos aquí en la capital, ¿ah? Gracias todavía por tener, tú sabes, las ganas de hablar conmigo. Pero yo creo que nada es casualidad, ¿ah? Y así precisamente se llama este tema que está sonando tanto junto a Zuna. Y es una canción que no he tenido la oportunidad de defenderla promocionalmente, ¿no? Porque el lanzamiento de la canción me agarró justo en mi gira por los Estados Unidos y agarró Zuna justo en el lanzamiento de su disco. Gracias a Dios ha sido un éxito lindísimo. O sea, no tiene un billón de views, pero ya está a punto de llegar a los 100 millones. Y de seguro llegará a muchos más. Pura casualidad, volverte a encontrar. Un saludo a todos mis fans de De Boca en Boca. Los quiero mucho, gracias por el apoyo. Y gracias por escuchar mi música y por darme un pedacito de su corazón. Cintia Rabi de Boca en Boca.